Muy buenas, estamos aquí en nivel 100 Estamos con Catherine, uno de los mejores juegos que ha padrido la Playstation 3 La 360, bueno, que ha padrido Atlus Es una jodida obra maestra Es brutal, es bestial Y bueno, quisiéramos decir algo malo de él No os gusta decir nada malo de Atlus Se todos sabiendo lo que les ha traído Y es que la versión europea que estamos jugando Que se ha traducido en español De mejor o peor manera Tenemos unos cuantos problemas Se trata con la parte de la gramola No sé si tiene un bug o así Pero es que tiene errores muy graves Vamos a terminar la partida Anterior, con True Lovers, pero bueno, en fin Aquí tenemos la gramola El primer fallo que vemos aquí Es primero los nombres de los juegos Aquí podemos DDS Avatar Tuner 2 Cuando, bueno Aquí el juego no vino como Digital Devil Saga Avatar Tuner 2 Sino como Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2 No sé si el equipo de traducción de Atlus No conoce bien el historial O así, pero esto es un error muy grave Y también tenemos aquí Y también tenemos aquí Shin Megami Tensei Nocturne Que es el nombre de Shin Megami Tensei Lucifer Skull en su versión europea Y podemos asegurar que esta es una versión europea Al ver aquí que esta traducida al castellano Cosa que la versión americana no estaba Pero bueno, ese es uno de los menores problemas que tenemos con este juego Porque es genial El problema que tenemos aquí principalmente es que Las canciones están mal señalizadas Es decir, vamos Quiero escuchar Mulajara de Digital Devil Saga All 1 No sé por qué aquí pone el 2 Pero Es bestial Pero vamos a escucharlo Seguimos de volumen Y no sé Y por si alguien no se ha dado cuenta No es Mulajara Tenemos que poner A ver que Si es esta No Me cago en la puta Esta Esta es Mulajara Y bueno Este es un problema Vamos a ver con las de Persona 4 Otra obra maestra Que vamos a escuchar Heaven Y no es esta Es Alone Vamos a ver si queremos escuchar Alone Esta no es Alone Ahora vamos a escuchar Signs of Love Verán que esta así es Pues eso La versión europea de Catherine tiene problemas con la gramola No sé si es por culpa de los trofeos O de cualquier otra cosa Pero Francamente Nos parece un error bastante grave Para los más melómanos Los que amamos a Shouji Meguro Que ya va a la coja en su gloria Y Por favor Coche media Deep Silver Quien sea Por favor Arregladlo Los melómanos Lo agradeceremos